Y seguimos guapangueando raza, pura pasión Vamos a bailar raza, pero con la clave de ordeña Yo soy tu rica tentación, secretos de una habitación Almas de fuego dando amor, pegados llenos de pasión Contigo yo no uso control, mi amor, así naturalito como Dios nos dio Los cuerpos pa' parearse en un acto de amor Nos vamos hasta el cielo tú y yo Saca las besas y llame de tú, que quiero muchos besos Mi ritual de amor, mi cuerpo ya necesita tu cuerpo hoy De prisa aquí te espero en mi conchón Oye mamita si tú quieres más, yo te doy, ven pa' acá Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Oye mamita si tú quieres más, yo te doy, ven pa' acá Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Seguimos guapangueando raza De los temas que todo mundo baila sabroso se llama Tonto mi corazón Tonto mi corazón Dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haya muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón Pobre mi corazón Siempre voy a llorar, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir, pobre mi corazón Ya no tienes dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir, pobre mi corazón Ya no tienes dueño Pobre mi corazón Pobre mi corazón Pobre mi corazón Pobre mi corazón Pobre mi corazón